Luego de percatarme de que ya habían pasado 3 semanas desde el último video subido, ver que este en verdad le gustó demasiado, y darme cuenta de que debo dejar de editar a las 5 de la mañana porque confundo canciones, me puse a escuchar nuevamente el soundtrack de evento audio, pero únicamente los temas que se utilizaron para Diabolo. Y entre todo ese rato que estuve escuchando cada uno, me di cuenta de que se me pasaron varios detalles muy sutiles de la estructura, los cuales, sin duda, dicen mucho de Diabolo. ¿Qué onda yo, brothers? Yo soy Nerozama. No me pregunten por qué tengo este skin. Hace poco jugué al Gartifón con el Damo y pasaron cosas muy raras. Un saludo y un agradecimiento al pana Joaco por dibujarlo. En fin, luego del boom gigantesco que generó el video anterior, aproveché y quise hablar de este tema, el cual sin duda ameritaba un segundo video, y probablemente un tercero y un cuarto y un quinto, y quién sabe cuánto sean necesarios. Y para todos aquellos que llegaron al canal por ese video, donde analizo la música de los villanos, mucho gusto, me llamo Horero, y me gustan los loros. En esta ocasión toca hablar nuevamente sobre música, pero no de varios temas, sino de uno solo técnicamente. Y es el de Diabolo, porque aunque no lo parezca o no sea notorio al oído, este cuenta con más mensajes ocultos de los que me esperaba. Y hoy los vamos a analizar todos en un video. Así que callao y atento que antes les voy a hablar de teoría musical. Por allá por el siglo XIII, cuando aún no existía el autotune, y cuando el doc aún no creaba máquinas del tiempo, surgió un himno medieval que se utilizaba en las misas de esos tiempos, cuyo nombre es el Diez Iré. Su letra nos hablaría sobre el día del juicio final. El fin del mundo, básicamente. Diez iré, diez ilá, salvet sae clum in fabilla. No, no estoy invocando a nada, eso es lo que dice la canción. Será un día de ira, aquel día en el que el mundo se reduzca a cenizas. Qué poético, ¿no? Este himno tan antiguo se ha utilizado en un montón de películas para representar momentos donde el concepto de la muerte es algo importante, como por ejemplo... Supongo que ya entendieron. Acuérdense de este concepto, porque lo voy a mencionar más adelante. Empecemos con el tema de dopio. Lo que me gusta de este tema es que prácticamente se puede tomar como una contraparte principal del tema de Diabolo. Es rápido, denota dinamismo, movimiento constante y representa para el tema principal lo mismo que dopio representa para Diabolo. O sea, algo así como su alter ego. Durante toda la canción se puede escuchar lo que en el video anterior entendimos como un indicio de la habilidad de King Crimson. Algo que nos indica que él está ahí, oculto en alguna parte del tema de dopio. Pero claramente, también va a estar Diabolo. Con una melodía más acelerada y sin tensión, pero de estar está. Ya con solo escuchar esto y con entender ligeramente los sonidos, no solo te das cuenta de la habilidad de King Crimson, sino que también identificas la presencia de Diabolo en el tema. Lo cual, en un caso grave, te puede ocasionar un auto-spoiler. Y un viaje al psicólogo. Entonces, en el primer tema usado para dopio, tenemos la presencia de Diabolo y de su stand, indicándonos que estos forman parte de dopio. Que sigue, que la melodía de dopio vaya oscilando entre temas, al igual que Diabolo oscila entre personalidades. Pues... El segundo tema de dopio nos explicaba ese sonido particular de piano que se escuchaba durante la subida antes del clímax. Esto suena como algo descompuesto, trabado o incluso roto sin ningún significado identificable. Pero escuchen las partes en las que suena el tema de Diabolo. Un montón de efectos de sonidos y distorsión acompañan este cambio de melodía. Incluso antes de esto se escucha un vinil o un sonido de interferencia. El piano aparece únicamente cuando la canción cambia entre el tema de dopio al de Diabolo para sucesivamente volver al de dopio. Ese cambio tan particular y brusco de la melodía solo puede significar una cosa. O al menos en lo que creo yo. Y sería que Diabolo estaría metafóricamente roto, atascado, oscilando entre dopio y él. Mostrando su presencia para sucesivamente desaparecer. Lo cual es otra pista. Y acá es cuando entra el segundo tema de dopio. Algo curioso del clímax de este tema es que, en vez de sonar malvado o misterioso, los temas combinados incluso llegan a sonar heroico. Como si fuesen trompetas del Zelda. Pero vamos un poco más adelante. Específicamente con el tema de Bruno. El tema original de Bucciarati suena tan energético como el tema de Giorno. Ambos están acompañados por un riff de guitarra bastante parecido. Y son casi igual de rápidos. Pero lo importante de esto es la segunda versión que se le dio al tema de Bruno. Porque para el que no lo sepa o no lo recuerde, este tema tiene una segunda versión. La cual nos narra su primer encuentro con Diabolo. Y a su vez también nos narra la pelea ocurrida entre ambos. El ritmo heroico desaparece. Y ahora la melodía de Bucciarati está siendo controlada por el tema de Diabolo. El riff de guitarra que le agregaron también desapareció. Y el del piano que le agregaron suena como si fuese más para Diabolo que para Bruno. El gran detalle melódico de todo este tema es como poco a poco Diabolo se va apoderando de lo que se suponía era el tema de Bucciarati. Pero cuando parece que el tema va a terminar de la misma forma en que el tema de Diabolo, para así denotar que él obtuvo el control absoluto del tema de Bucciarati y de la batalla a su vez, suena una cremallera. Y el tema de Bruno resurge. Y cuando apenas te das cuenta de todo esto, el tema ya nos contó todo el combate ocurrido entre Diabolo y Bucciarati. Aclaro que todo esto que estoy diciendo es en base a como yo creo que Yu Okano entendería todo lo que se le ordenó producir. Porque si analizamos el OST con el anime nos damos cuenta de que la melodía encaja perfectamente con el combate. Pero como una escena así necesita música, el productor es el que ha encargado de representar todo lo que veo o lo que se imagina de la pelea a modo de música. Yu Okano estaba relax ahí en su estudio, se fumó de la que volvió hombre a Nasui y de una hizo todo el OST. Fuentes, sí. Pero dejándonos de esto, vamos con lo principal. Vamos con el tema final que se le dio a Diabolo y con lo que les dije al comienzo para así cerrar con el tema de este video. Si los diferentes OST que se le dieron a Diabolo no te sonaban a voz final de videojuego, este te debe sonar a eso y mucho más. ¿Cuál es la relación de este tema con lo explicado al principio del video? Pues recuerdan la letra que utilizaba la canción que les mencioné. El último tema que se le dio a Diabolo utiliza el 10 ire adaptado a la melodía original de Diabolo. Recordando lo que les dije al principio, el 10 ire es utilizado en un montón de producciones para resaltar momentos importantes en donde el concepto de la muerte está involucrado. Y ahora aquí se le asigna a Diabolo, algo que no dije al principio, es un dato acerca del 10 ire. Y es que esto originalmente, antes de que se empezara a utilizar en óperas y demás, era utilizado principalmente en las misas de Requiem, para los difuntos pues. Pero ¿por qué uno de los temas más históricos relacionados a la muerte se le fue asignado a Diabolo? Sabiendo que este es uno de los temas que le dieron vida al concepto de Requiem como tal. ¿No quedaría mejor asignárselo a Yorno? Pues desde el punto de vista de Yugo Kano no ocurrió así. Más que basarse en el concepto de Requiem como tal, pienso que Yugo Kano se basó más que todo en la letra y lo que esta nos narra. Ya todos conocemos la particular personalidad de Diabolo, alguien capaz de dejar todo atrás para que no se descubra su pasado y que se vea a sí mismo como el más digno. Pues teniendo en cuenta eso, Diabolo queda más acorde con la letra o el concepto como tal del 10 ire, ya que este habla del fin de los tiempos y pues creo que no le cuadraría mucho al Yorno. Así que teniendo en cuenta que Diabolo en este tema sería representado como la muerte misma o aquel que traerá el fin de los tiempos consigo. En cambio Yorno, o siendo más específicos, Gold Experience Requiem, sería esa salvación y la canción de venganza otorgada a aquellos difuntos. Los cuales en este caso serían los compañeros de Yorno. Esto se refuerza más teniendo en cuenta que en el origen de la palabra Requiem significaría concédeles el descanso eterno. Por lo cual Diabolo representaría aquel que trae el fin de los tiempos consigo y Ger representaría aquel que le concederá el descanso eterno a los caídos. Demasiado poético para mí. Pero bueno, al menos esto fue lo que entendí yo y la verdad este tipo de composiciones suelen tener un significado bastante subjetivo dependiendo de a quién la preguntes. Ahora dime tú, ¿qué crees que representa cada una de estas melodías? ¿Conocías ya el concepto del 10 ire? ¿Qué otro OST te gustaría que analizara? No olvides comentar qué te pareció el video. En fin, eso sería todo por ahora. Disculpen por la tardanza en subir videos, es que estos días he estado corto respecto a inspiración. Y estos videos sobre música son algo tediosos de editar. Pero claramente no será el último. Si quieren más videos de yo-yo recuerden apoyar al canal. Y si deseas comunicarte conmigo, recuerda que tengo mis redes sociales, como mi muerto Facebook donde les puedo contestar mensajes. Mi Twitter donde cada tanto subo dibujos. Y el servidor de Discord oficial del canal en donde podemos discutir acerca de quién es el besto yo-yo. Yo soy Rorzama y me despido. Adiós.